De mi cuarto, en un mundo me ha llenado el vacío Y en mi interior, es tan difícil para mí entregarte Mi corazón, de como quisiera poder enamorarme En total pasión Cansado de caminar, sin alguien a quien me amar Yo me quiero enamorar Y si pudiera encontrar esa personalidad Aquí mi amor entrega Cause I can't find love, I can't trust no one With my heart Aunque quiero sentir, it's so hard for me to trust love Once again This gene Too strong Javier But it's so hard for me to trust love En el perfecto amor Como la llevaría el signo a sonar Y darle mi atención Pero de una vez reacciona mi corazón Y como un cobarde, no le cobro a mi emoción Cansado de caminar, sin alguien a quien me amar Yo me quiero enamorar Y si pudiera encontrar esa persona ideal, a quien mi amor entregar Cause I can't find love, I can't trust no one With my heart Aunque quiero sentir, it's so hard for me to trust love Cause I can't find love, I can't trust no one With my heart I can't find love, I can't trust no one With my heart I can't find love, I can't find love I can't find love, I can't find love I can't find love, I can't find love I can't find love, I can't trust no one Damn girl Todo lo que hiciste Y poco no one I'm just gonna fix it I can't find love, I can't trust no one